Yo sé que muchas hemos pensado que el maquillaje azul es poco favorecedor o difícil de aplicar, pero tal vez estamos equivocadas, porque el azul es una tendencia muy chic y elegante, por eso hoy en TM Al Rescate vamos a aprender a hacerlo. Hola, mi nombre es María Isabel, soy estudiante del grado 11, me encanta el maquillaje y el modelaje, estoy aquí en TM Al Rescate para que me den opciones para mis grados. María, bienvenida a TM Al Rescate P, estamos encantados de recibirte, te vas a graduar este año y quieres conocer opciones de maquillaje, además me contaste que te encanta el maquillaje. María, ¿qué te parece si hacemos un maquillaje en tonos azules que está tan de moda, que combina también con esos ojos y con ese cabello? ¿Te parece que hagamos un look en tonos azules bien intenso? Listo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer y muy importante es corregir las ojeras, como vamos a hacer un maquillaje en tonos azules intensos, entonces corremos el riesgo de que se nos marque un poquito o de azular la zona de la ojera, entonces por eso vamos a corregirla lo más bien que podamos, en este caso vamos a usar primeramente un corrector naranja y luego lo vamos a matizar con un corrector de tu tono. Ponemos un poquito en la zona de la ojera, en la zona que más oscuridad tengamos en la ojera, mira para arriba. El naranja incluso es el complementario del azul, por eso se corrige entre sí, se anulan, entonces cuando corregimos con color naranja las ojeras que tienden a ser azulosas, porque la piel es muy clara, ¿cierto? O tenemos ahí venitas de ese color, este tipsito es ideal. Ahora con un corrector más claro, más parecido al color de tu piel, vamos a poner en la zona de la ojera, para eliminar ahora sí cualquier oscuridad, vas a ver lo mágico que, el efecto mágico que tiene. Julia, entonces ¿para qué sirve el corrector verde? El corrector verde es el complementario del rojo, entonces sirve para corregir imperfecciones rojizas, lunarcitos rojos, barritos rojos, ojeritas rojizas, todo lo que tengamos que sea rojizo, con un puntico de corrector verde en ese lugar y luego corrector de la piel, que no se deja solito, sino corrector de la piel o base, se corrige perfectamente, se matiza esa zona roja. Vamos a proceder a aplicar la base y el polvo. La base la podemos comenzar a aplicar en puntos específicos, como la frente, el mentón, aquí los cachetitos, y la vamos difuminando, con una brochita, un pomito, incluso los dedos. Ahora, el siguiente paso es contornear un poco el rostro para darle más profundidad. Esto lo hacemos con un polvito bronceador o con un polvo compacto dos o tres tonos más oscuros. Para que nos pueda quedar un azul muy intenso y muy fijo, no se nos corra, nos dure toda la noche, entonces necesitamos poner en todo el párpado móvil, hasta la cuenca del ojo, una sombra cremosa o un lápiz negro o azul oscuro. Para evitar ensuciar el maquillaje, entonces vamos a poner un poco de polvo suelto en la zona de las ojeras para que nos reciba las partículas que nos van a soltar del pincel. Ahora, con un pincelito plano o con la yemita del dedo, podemos aplicar la sombra del color que deseemos. En este caso vamos a usar un azul oscuro turquesa en todo el párpado móvil. María, hemos combinado dos tipos de azules, uno turquesa y otro azul océano. Esos dos colores los combinamos y los mezclamos en tu párpado móvil, lo aplicamos con el dedito. Incluso, mira, aquí tenemos un poquito de azul océano que vamos a poner en el centro, que se mezcla muy bien con el otro turquesa que tenía. Lo vamos a difuminar con un pincelito redondo en la cuenca del ojo para que no se nos vaya a marcar muchísimo. Para darle un poco de luz al lagrimal, vamos a poner sombrita dorada con un pincelito, también puede ser con el dedito. En el párpado fijo, que es justo el que tenemos bajo las cejas, vamos a aplicar una sombrita clara, puede ser un poquito satinada, en tonos beige. Y ahora sí vamos a retirar el exceso de polvo, que mira que tiene partículas de sombra, pero al hacer esto ya van a desaparecer. La rima inferior, la de las pestañas interiores, también la vamos a delinear con negro y vamos a sellar con un poquito de la sombra turquesa que usamos en el párpado móvil. Tú tienes unas cejas muy bonitas y muy pobladas, entonces no hay que hacerle mayor cosa. Aquí voy a peinarlas con un cepillito para cejas y ya está. Ahora vamos a aplicar, cierra los ojitos, algunas capitas de pestañera. Yo te veo preciosa con esos azules, además porque el azul es uno de mis colores favoritos y está súper en tendencia de temporada y para ocasiones especiales como tu graduación lo puedes usar a la perfección. Mira cómo te ves de linda. Vamos a ir terminando este maquillaje con un toquecito de rubor. Vamos a poner un toquecito de rubor rosado en la mejillita. Sonríe, por favor. Y finalizamos con un toquecito de iluminador. Como ya tenemos tanto protagonismo en los ojos, entonces en los labios vamos a usar un brillito. Puede ser incoloro o con un poquito de color. Listo, María, hemos terminado tu maquillaje. Cómo te ves, cómo te sientes, como una reina. Hermosa, espectacular. ¿Te gustó esta opción para tu graduación? Sí, me gustó. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vamos a realizar un peinado. Es muy sencillo y para este look complementa muy bien. El peinado que Gladys le está haciendo a María Isabel consiste en dividir el cabello en dos secciones. Una en la parte baja para la cola y otra en la parte alta para una trenza. Lo que le dará un toque moderno y elegante a su look, que recuerda la década de los ochentas. Hacemos una cola. Esta señorita necesitamos un caucho firme para que no se nos vaya a reventar. Y acá hacemos una trenza de tres, que es la sencilla. La que va por dentro. La que va por dentro. Abrimos la trencita y la ponemos acá. Entonces, mira, yo abro estas partecitas acá. Voy abriendo. Y le voy dando como la forma que me vaya quedando como las dos partes iguales. Ya todos esos espacios quedaron cubiertos y es un look que le dura todo el evento. ¿Listo, María? ¿Te gustó? Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.